Solo junto a ti Jesús Caminando de tu mano He podido comprender que el arte es dentro de mi ser Eres mi padre, eres mi hermano Si las cosas andan mal Y se pierde la esperanza Solo abrir el corazón A tu palabra y a tu voz Es la fe que me levanta Solo junto a ti Señor He mirado el paraíso Soy feliz con encontrarte en mi canción Querido Jesús, amigo Por siempre estaré contigo Solo junto a ti Señor El amor tiene sentido He crecido con tu fe Y es mi verdad Seguirte...